Voy a abrazarme al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto Ay boluda, pareces una esponja, ¿qué más vas a tomar? Quiero vodka, vodka, vodka Ay, gracias, gracias Uy, amiga, ¿qué te compraste? Yo comprara, boluda El barman era mi novia Ay, bueno, ¿me convidas un poco? Ay, boluda, ¿cómo te voy a dar? Sabemos todos que te doy un poquitito y morir Ay, dale, amiga, sí tuve mi casa practicando con speed y speed y speed Bueno, pero te doy un poquitito nomás Uy, 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 gracias, amiga, te amo mucho ¿Qué es eso? Séptimo regimiento Ah, bueno Disculpa Sí ¿Está ocupado? No, no, está ocupado, está el plomero ahí en la cañería, no sabe cómo está Y tiene para un trato largo Dale, boluda Que ya no echan el boliche Como la amo, no se echaría así Seguro no se echaría así No vengo con ella, vosotros la amo Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú